La entrevista Formas de venderles como nuevos materiales, o sea también la prueba de materiales que tuvimos que hacer para llegar a los... Aquí sabemos poquito del mezcal y lo hemos dicho siempre, ¿qué es una denominación de origen? Y es que además pues somos amigos desde hace mucho tiempo y me da gusto que te esté yendo también, gracias Aquí preocupados, bastantemente preocupados por el asunto ¿Pero te has sentido amenazado por esta situación? No hombre, yo feliz de que nos tomes la llamada compañero Gracias por estar aquí porque eres actriz y además eres muy muy talentoso ¿Soñabas con esto cuando eras pequeña? La 3 que es de operaciones concretas es de 5 a 9 años Mucha paciencia y confianza en lo que estamos haciendo como adultos ¿Hace cuánto que no puedes ver a tus padres? ¿Hace cuánto que no tienes contacto con ellos? Para poder ayudar a la población Estar desinformados en función del COVID Y lanzan que incluso ya están en tendencia ¿Qué tanto puede afectar nuestra imagen pública? Algo que no te puedo describir como palabra No, claro, claro que no Es como es en este caso el mezcal Que no se tenía arraigado en todos los estados, digamos Y pues para, vaya, para empezar Que nos cuentes quién eres, qué haces ¿Cuál es el miedo más grande que tienes? Está del otro lado y me da muchísimo gusto recibir en la línea telefónica Estar desinformado Es que estás bien idiota He hecho una revolución de desinformación Bastantemente grande Es importante que es un contenido, como tú dices, informado Que es un contenido real Claro, lo que pasó con el cristalazo Esa era la referencia que estaba haciendo Por eso, pero es que a eso se le llama una masculinidad frágil Es decir, eso es a lo que le teme mucha gente Hola, ¿qué tal, Oliver? Fue un gusto saludarte Y por supuesto también saludar a tu audiencia Y a todo el equipo que conforma tu programa Enterarte que hay un desabasto Pues no es tan complicado Porque tienes la posibilidad económica para llegar Aquí hay dos tipos de inversionistas El inversionista a corto plazo Que es el que le conviene vender Más de 50 millones de mexicanos No tienen acceso a agua segura Recuerda que todos los días de lunes a viernes Tenemos una entrevista con invitados especiales Gracias La entrevista Oigan, ya regresamos de la pausa comercial Yo les agradezco bastante que nos sigan escuchando Quiero pedirles, antes de que vayamos a la entrevista Que les tenemos preparada el día de hoy Vamos a... Bueno, quiero pedirles de manera encarecida Que vayan corriendo a nuestras redes sociales Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram Como Israel Oliver Pero que también vayan a nuestros perfiles en Spotify Y en YouTube Para que escuchen Ya cuando termine este programa que está en vivo Pues vayan y rescaten algunas de las entrevistas Que tenemos la posibilidad de hacer con varios invitados Ustedes saben que el turismo es uno de los temas que más nos preocupa De los temas que más abordamos en este micrófono Y lo hacemos porque es nuestro trabajo A eso nos dedicamos Y lo hacemos con mucho cariño y con mucha pasión Y para ello, tenemos hoy en la línea telefónica Y le agradezco enormemente y me da muchísimo gusto A mi estimado Alexandro Torres Sainz de la Peña Él nos habla por parte del equipo Vía México Y pues hablaremos acerca de varios temas Estimado Alexandro, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Muchísimas gracias Bien, bien, bien Aquí con el gusto de estar con toda tu audiencia Qué amable eres Y los agradecidos somos nosotros de que nos tomes la llamada Porque, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo los ha tratado la cuarentena? ¿Cómo la han padecido? Bueno, ¿cómo estamos? Estamos de entrada con todo el ánimo Con todas las personas Con toda la buena actitud Como tiene que ser ¿Cómo nos ha tratado la pandemia? Bueno, pues sí, definitivamente El sector turístico Pues ha sido uno de los más golpeados No podemos decir que el que más Pero sí uno de los más, más golpeados Y bueno, todo es con la finalidad De podernos proteger De poder seguir adelante Por eso lo estamos tomando de esa manera Sin embargo, bueno, pues sí Ya hablamos que Estamos aproximadamente en 14 semanas Donde toda actividad turística A nivel, por lo menos nacional Está detenida Y pues esto sí afecta Económicamente A todo lo que es el rubro Hoteles, restaurantes Diversos preparadores de servicios Transportes Agencias de viajes Etcétera Donde pues no hemos tenido Un solo peso de ingreso Desde hace prácticamente 14 semanas Pero pues estamos preparándonos Para lo que es el reinicio De actividades En cuanto las autoridades Pues den el visto bueno De que podemos ir reiniciando Eso sí Con todas las recomendaciones Desprecauciones Todo eso exactamente De desinfección Ojo Tiene que usar la palabra Desinfección O desinfectar Porque se está utilizando mucho El término sanitizar Y ese término sanitizar No está Digamos que Autorizado por la Real Academia La lengua española No solo para hablar un buen español Tiene que ser desinfección Ok, bien Pues a desinfectar todo Que además Este ¿Ya revisaste algunos de los lineamientos Que nos enviaron? Bueno ¿Qué tenemos por parte De la Secretaría de Salud Y de la Secretaría de Turismo? Bueno Sí Definitivamente Hemos estado Muy pegados A todo lo que es la comunicación Y tratando de que Toda la información Que vemos Que analizamos Que recibimos Pues sea de fuentes confiables Porque también Un problema Que nos estamos enfrentando Es que también hay Demasiada desinformación Sí Entonces pues sí Las fuentes oficiales Son las que tenemos Que seguir de entrada Igual sí Sí Hemos estado Revisando Las recomendaciones Y básicamente Todo Se centra En Mejores prácticas Tanto en desinfección Hay un cincuenta De un setenta por ciento De capacidad De las unidades Y bueno Eso también Nos llega A afectar ¿Por qué? Porque el costo De mover grupos Sobre todo De tipo terrestre Pues prácticamente Es el mismo Vaya uno O vaya la capacidad Completa Entonces Al prorratear Esos costos Pues sí Sí nos afectó Mucho Pero Estamos haciendo Un gran gran esfuerzo Pues ahora sí Que apretándonos El cinturón Para intentar Impactar Lo menos posible A la gente Una vez que Empecemos a movilizarnos Claro Sin duda alguna Oye Este Bueno sí Rescata un poquito Lo que nos comentabas De los traslados En realidad Trasladar a una persona Y trasladar a cincuenta Y dos personas Es lo mismo Son las mismas gasolinas Es el mismo sueldo Que se le da a un chofer Es el mismo tiempo De recorrido Son las mismas casetas Es decir No hay mucho cambio Pero tendremos Que irnos adaptando Tú nos hablas De parte del equipo De Vía México México Tours Operator Es una Una Tour operadora Que de acuerdo A lo que me hiciste El enorme favor De enviarme Iniciaron sus operaciones En el año 2002 Como una agencia De viajes tradicional Pero en el año 2004 Ya se convierten A una operadora Terrestre nacional Y es así como Ofrecen ustedes Servicios de apoyo Académicos A las escuelas Cuéntanos un poquito ¿Qué es Vía México? ¿Cómo surge? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo es que la empiezan A dirigir? ¿Quiénes forman parte De tu equipo de trabajo? Claro que sí Muchísimas gracias Por la pregunta Y bueno Sí en efecto Nosotros nacemos Originalmente Como agencia Viajes tradicional Y pues al querer Tratar de dar Algo diferente Es cuando Empezamos a detectar Ciertas necesidades Y apoyos A las instituciones Educativas Para poder ofrecer Servicios Turístico-académicos Esto que es Es apoyar Y reforzar Los conocimientos Que reciben Los jóvenes En las aulas De todos los grados Desde el nivel Preescolar Hasta el nivel Universitario Es reforzar Que no nada más Ellos aprendan En cuatro paredes Sino que vean Que vivan Que conozcan Y que obtengan Un mayor Conocimiento Esto como Funciona Pues funciona Básicamente Acercándonos Con las instituciones Educativas Ver cuáles son Sus requerimientos Académicos Voy a hablar Ahorita De un ejemplo Hoy el día Está Bueno Está muy de moda Lo que es Las carreras Relacionadas Con gastronomía Entonces Pues es enseñarles A los chicos A detectar Qué materia Están llevando Cocina mexicana Cocina tradicional Etcétera Conseguirles Talleres Muestras gastronómicas Cómo se elaboran Ciertos productos En diferentes partes De nuestro país Entonces Llevarlos para allá Y que ellos De forma vivencial De forma experiencial Conozcan eso Entonces Eso es una primera parte Una segunda parte Que contiene Nuestros productos Es la parte cultural También eso es muy Muy importante El reforzar La parte cultural Historia Geografía Arte Arquitectura Etcétera Porque eso también Puede marcar La diferencia En las nuevas generaciones En el poder Conseguir un mejor Trabajo Porque hay que ser Bien sinceros La competencia Que tienen Los chicos En un futuro Cuando ya salgan A su vida profesional No va a ser Con su compañero De al lado Ni siquiera Con el de la escuela De enfrente No es con todo el mundo Estén compitiendo Exactamente Con algún otro chico Con algún otro chico Que están preparando En nuestra parte Del mundo En donde Siendo bien sincero Los conocimientos técnicos Son muy similares Pero La diferencia Puede ser La parte Cultural Entonces Estamos reforzando eso Y Como tercer punto Pues porque no decir Pues si vamos a viajar Vamos a disfrutar Todo eso Una parte de diversión También Lo que ofrecemos En los productos Turístico-académicos Bien Que además Pues En ocasiones No sé que tan bien O mal esté En ocasiones A lo que Lo que le interesa Al joven Al estudiante Pues Pues si es la diversión Es la fiesta También Este turismo De diversión Es impresionante En nuestro país Este Y rescatando también Un poco Lo que nos comentabas Del tipo de viajes Que podemos realizar Para las agencias Para las universidades Este Nosotros Hace algún tiempo Empezamos a ofrecer tours Para las facultades De comunicación De mercadotecnia De radio Todas este tipo De carreras profesionales Y empezamos a hacer Recorridos Hacia Las casas de información De este país Es decir Para Grupo Televisa Para Radio Fórmula Para W Radio Y les gusta bastante Es decir Armamos un tour Nos los llevamos Para que conozcan Porque obviamente Es la labor A la que se dedicarán Durante mucho tiempo Y les gusta Les agrada Les agrada bastante Y para todo Para todo Hay mercado ¿No crees? Definitivamente Definitivamente Y ahorita Con esta situación Pues nos estamos Dando Tanto a conocer Como conociendo Diversos tipos De mercado Que hay Y que van a seguir saliendo Definitivamente Por ejemplo Lo que es El turismo LGBT Está empezando A tomar mucha fuerza Un turismo Muy interesante Un nicho De mercado Muy bueno En donde Bueno A todos aquellos Que queramos Empezarlo a trabajar Hay que documentarnos Etcétera En cuanto a turismo Por ejemplo Internacional Esperemos que ya pronto Podamos empezar A recibir gente De otras partes Del mundo Y hay turismos Muy especializados Muy interesantes En donde Desde el punto de vista Y por qué no decirlo Desde el punto de vista Negocio Puede ser muy interesante Por ejemplo El turismo halal El turismo halal Debido a sus creencias Todo eso Hay que saber Cómo manejarlo Desde dónde hospedarlos Cómo hospedarlos Inclusive hasta la orientación De ciertas habitaciones Todo eso Porque en ciertos momentos Del día Ellos tienen que hacer De acuerdo a sus creencias Religiosas Pues sus manifestaciones Hacia su creencia religiosa Y todo eso Hay que proporcionárselos Entonces Y como eso Hay muchísimos mercados Que esperemos Que más temprano Que tarde Empiecen nuevamente A dar la vuelta Por el mundo Pues sí Y ojalá que también Vayamos poniéndonos Un poco más conscientes Acerca de los lugares A los que vamos a visitar Y aquí lo decimos O tratamos de decirlo siempre Sabiendo que los invitados Al lugar Somos nosotros Que en realidad La comunidad Las comunidades A las que vamos No necesitan nada De nosotros En realidad Nosotros somos Los que vamos A aprender A observar A analizar A disfrutar A disfrutar Pues lo que los anfitriones De cada lugar Nos hacen El enorme favor De ofrecernos Estaba yo leyendo Un poquito Lo que nos hiciste El favor De enviarnos Hoy por la mañana Al grupo Que tenemos Pues en común Tú y yo Este Sobre Sobre la conferencia De prensa Que ofrecerán En Calpulalpan Hoy a la una De la tarde ¿Qué onda Con esta información? Ok Definitivamente Bueno Acá en el estado Tlaxcala En esta época Del año Está prácticamente En teoría Por iniciar Tiene un fenómeno Natural Muy hermoso Muy bonito Lo que es la temporada De luciérnagas En el estado Tlaxcala Que en los últimos años Pues se ha tenido Muchos Muchos visitantes Precisamente por eso Porque es algo Que en las grandes ciudades Ya no se vive Las nuevas generaciones No lo conocen No saben Lo que es un espectáculo De eso Entonces Había estado Había estado Creciendo En los últimos años En esta ocasión Pues Por la situación De la De la pandemia Lo que estamos Viviendo Estaba muy En veremos De si se daba Si no se daba Las autoridades Pues sí Tratando de rescatar También el impacto Económico Pero también Cuidando la parte De la salud No habían tomado Una postura Oficial A este Respecto Definitivamente La postura Ya la tomaron Primero está La salud De todos Para que en años Posteriores Podamos seguir Seguir teniendo Pues visitantes No tener mayores Problemas Etcétera Entonces Si había Muchos Muchos Intereses La gente El lugar Pues sí Desgraciadamente Desde tu entrevista Económico Era una muy buena Época O es una muy buena Época del año En donde a ellos Les llegan Recursos adicionales Con la Con la llegada De los visitantes Todo lo que Es la derrama Económica Del turismo Y además Pues para conocer Que existe El lugar Pues sí Se van a ver Bastante Afectados Desgraciadamente Como lo estamos Haciendo Todos en todo El mundo En muchas situaciones Entonces Pues ya La Secretaría De Turismo De Tlaxcala Pues ya tomó La posición Que se considera Que pues sí Es la más La más pertinente Sí No se le puede Dar gusto A todos Pero sí oigo anunciar Definitivamente Que se cancela Este año La temporada De los Ciernagas Entonces A toda la gente Que pretendía venir O que les están Ofreciendo Paquetes Para visitar Los santuarios De las Ciernagas En el estado De Tlaxcala No se dejen sorprender No va a haber Definitivamente Y si alguien Les ofrece O una de dos O los está engañando Y los está timando Les va a sacar De momento Dinero Prometiéndoles Algo Que no se va a dar O En su defecto Los tanto Van a ser Fuera de ley Fuera de toda autorización Y el riesgo Que se corre Es que Pues al momento Que ellos Traten de ingresar A la zona A la población O no Les dejen pasar O si les dejen pasar Pues a lo mejor Ya estando adentro De repente Llen las autoridades Y les digan Pues señores Los invitamos A que se reciben Y sería una Muy mala experiencia Sí El poder Vivir una situación Sí, sí, sí Mira Hay ocasiones En las que la gente Se espera mucho Para viajar Muchísimo tiempo Pues qué más Da que se espere En otros meses Que veamos Cómo va reaccionando El asunto del turismo Que nos vayamos adaptando Y lo que El otro día Leía un debate Que hay ahí en el grupo También en el asunto De Este Como de este asunto De ética Que tenemos O que debemos Tener las agencias Transportadoras Qué tan preocupados Debemos estar Lejos de nuestra economía Digo Entiendo que de esto Vivimos No hay de otra Hay quienes No tienen otra fuente De ingreso Más que el turismo Pero sí tenemos Un cierto ¿Qué piensas Del cierto grado De responsabilidad Que tenemos Para cuidar A la naturaleza Y de cuidar A nuestros turistas E incluso No sé qué pienses De esto De educar A nuestros viajeros A nuestros turistas Definitivamente Esto es muy muy importante Y esto Nos está dando Una lección Muy muy importante A nivel A nivel mundial Porque ya veníamos En una vorágine De De mover Masivamente gente Y estábamos En una competencia A ver quién movió Más gente Y a ver cómo llevábamos Y no importando Las incomodidades Tanto que dábamos Como bien decía Hace un rato Como bien lo decías A los destinos Porque definitivamente Ellos son Nuestros anfitriones Como pues también A las molestias A nuestros propios Pasajeros Porque el hecho De llegar masivamente A ciertos lugares Pues sí Hay las incomodidades Lógicas De no poderlo disfrutar Entonces Esto nos está dando Una Una lección Definitivamente Número uno En que sí tenemos Que cuidar más Las cosas de la naturaleza Ser más 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 precavidos Ser más cuidadosos Pero también Y en lo otro Que planeemos mejor Nuestras cosas Como tú bien decías Hace un momento Hay gente que se llega A esperar mucho tiempo Para poder disfrutar Pues de una relación Descanso De poder conocer De poder disfrutar De acuerdo a los gustos Necesidades Hay a quienes les encanta Llegar Tumbarse Al sol Y no hacer nada Durante unos días Hay a quienes les gusta Estarse moviendo Mucho Subiendo Bajando Escalando Etcétera Hay quienes les gusta Estar recibiendo Mayores conocimientos Todo eso Pero ahora nos va a servir Sobre todo Por lo menos Hablo desde El punto de vista México En planear mejor Las cosas Ahora lo que Estamos Empezando a recomendar A los A los clientes Que tenemos Y a los futuros clientes Uno Hay que planear Definitivamente Hay que ir Con las Reservaciones De todo Lo que vamos a querer Visitar No hay que aventurarnos A lo loco Como muchas veces Nos subimos al transporte Vamos a A determinado lugar Y a ver que pasa allá Y allá buscamos un hotel Y buscamos que hacer Etcétera Que es Bastante Bastante común Sobre todo En cierto tipo De turismo De masas Ya no se va a poder hacer así Por lo menos Al inicio Porque Todo va a estar Limitado en capacidad Se habla que los hoteles Van a estar abriendo A un promedio De 50% Los parques De diversiones De marcas Muy muy conocidas A nivel mundial Ya todo se va a hacer Bajo reservas Ya no es nada De que hoy desperté Y tengo ganas De ir a tal parque De diversión Subo mi transporte O me subo un transporte Llego y compro mi boleto En la taquilla Ya no se va a poder Manejar de esa forma Vamos a tener Lo que planear Entonces Eso nos da Una mayor planeación Entonces Al darnos una mayor planeación También nos va a servir Para documentarnos Porque muchas veces No sabemos Ni a donde vamos Ni a lo que vamos Ya sé Sí Luego ni los operadores Saben en donde están Oye ¿Qué es lo que los mantiene optimistas En este momento En Vía México? El panorama Que ustedes están viendo ¿Qué es lo que tú rescatas De todo esto que estamos viviendo? ¿Qué es lo que rescatan En Vía México? Vaya Bueno, definitivamente Mucho de lo que rescatamos Es esto que te acabo de comentar Que ya nos va a ser Más sencillo Y más fácil Como operadora turística Como agencias de viajes Y me refiero No nada más a nosotros Sino a todos El poder El poder volver a hacer La función Que originalmente Veníamos haciendo O para lo que originalmente Fueron creadas Las agencias de viajes El poder orientar Al turista Dar las recomendaciones Etcétera Para él o los destinos Que quieran visitar Porque desgraciadamente Se había manejado mucho Lo que era el sistema online Aparentemente muy práctico Pero ante situaciones Como estas O de otro tipo Pues definitivamente No responden En este caso No respondieron Mucha gente a nivel mundial Se quedó parada O con ciertos problemas No sabían qué hacer No sabían a quién recurrir Muchas agencias de viajes Y operadoras turísticas A nivel mundial Salieron al rescate De toda esa gente Para ayudarles A regresar Entonces Esa parte Es importante Se invita Que toda la gente Recurra siempre A los expertos A las agencias de viajes A las operadoras turísticas Para recibir la información Para sugerirles Cuándo son Las mejores fechas Para ver Para conocer Para visitar Etcétera Qué es lo que hay que hacer Muchas veces Acáos tan sencillos Es como que Pues vámonos A una zona tropical Y pues algo que tienes que llevar Es un repelente Para insectos Porque si no Los moscos Se van a comer Y muchas veces Ni siquiera eso Los agos llegan Y la gente se queja Porque oye Me están picando Los moscos Pues sí Pero si No recurriste A una agencia de viajes Que te pudo haber sugerido Llévate un repelente Porque allá Los moscos Muerden No nada más Picas No muerden Pues no No te quejes Entonces para eso El agente O las agencias De viajes Y las operadoras Van a jugar Un papel Sumamente importante Bien, bien Ahora tú En una llamada previa Que tuvimos Para esta entrevista Tú me contabas Que ustedes están Muy enrolados En el asunto En Vía México Pues están muy enrolados En el asunto De la educación Es decir Con eventos académicos Pues nos puedes contar Más o menos Cuál es la participación Que ha tenido Vía México En este tipo de eventos Claro que sí Durante un tiempo Estuvimos participando Con una organización Que se llama Bueno, sus siglas son CIEF Capacitación y Innovación Para la Educación Y Formación Turística Acercando a muchos expertos Del ámbito del turismo Y gastronomía A alumnos Que estudian principalmente Turismo y gastronomía Aunque estaba La invitación hecha A cualquier tipo De estudiante Y entonces Acercábamos a expertos A líderes De diferentes áreas Pues para platicarles A los chicos Porque Sucede como en las casas Cuando uno es hijo De familia El papá y la mamá Le dicen a uno No hagas esto O hace esto Y nosotros decimos No, papá y mamá Están locos Lo mismo sucede En las escuelas El docente Llega y les dice Eso es lo que tenemos Que aprender Eso es lo que Ah, el macho Está loco Pero cuando llega Alguien de fuera Y les dice lo mismo Que les dijo el docente O que les dijo En el caso de papá y mamá Cuando llega el tío Y les dice Oye, mi hijo Pues tienes que portarte bien Tienes que hacer esto Y les dice Ah, pues el tío Lo está diciendo Entonces tiene razón Aquí es lo mismo Aunque el docente lo diga Como que a veces lo tiran Medio día loco Y cuando llega algún experto Y dice lo mismo Que el docente Y todavía Lógicamente Ampliando más Mejor Entonces eso sirve Para que Los alumnos Tomen una mayor Conciencia De esos temas Eso por un lado Y por otro lado Pues en agradecimiento A algunas instituciones Educativas Hace unos días Tuvimos una serie De conferencias A distancia Lógicamente Pues de cómo se veía El panorama Claro Desde el punto de vista Turismo Claro Esto viene cambiando Momento a momento Día a día Está mucho más rápido Que la tecnología Lo que Hoy se dice Mañana puede cambiar De vida a día Estas situaciones Pero bueno Es al momento Proporcionarles Esa visión Y motivar A las nuevas generaciones Que están estudiando Turismo Y gastronomía Pues que esto es un bache Pero definitivamente El turismo Y todo lo relacionado A eso Va a regresar Va a regresar Con mucha fuerza Y aquellos Que están estudiando Este tipo Están preparando Para este tipo De carreras No se desanimen Tienen cosas Muy buenas Y muy interesantes Sí, claro Que además Lo platicábamos Tú y yo En esta charla Que te comento De la previa Que tuvimos Decíamos Bueno Recuerdo que me decías Algo así Es que a veces Los estudiantes Pueden decepcionarse Un poco Por el panorama Que están viendo Pero también hablábamos Como del Impulso De la motivación Que les puede dar Justamente Estar viviendo Este tipo de panoramas Porque en realidad Son retos Para las empresas Digo Tú que diriges Una agencia Yo que me dedico A lo mismo Tenemos que estar Resolviendo Cada dos minutos Porque cada dos minutos Cambió el panorama ¿No? Sí, definitivamente Una situación De estas Como se comentaba Hace un momento Pues sí está cambiando Constantemente Entonces Nuevamente retomo Algo que dije Hace unos minutos Tenemos que tener Mucho cuidado De donde obtenemos La información Porque también Hay demasiada Desinformación En todos lados Y desgraciadamente Aquí en México No sé En otras partes Del mundo Pero desgraciadamente Aquí en México También Se ha politizado Demasiado Esta situación Los que están Los que están A favor Y los que están En contra Por ambos lados Hay demasiada Desinformación Entonces Uno Nos guste O no nos guste Las autoridades Son las que Nos tienen que guiar Tenemos que seguir Lo que nos dicen Repito Nos guste O no nos guste Posiblemente Podamos participar En algunos foros En levantar la mano Y decir Oye No estoy de acuerdo En esto Esperando que las autoridades Pues Tomen En cuenta Ese tipo De opiniones De ahí en fuera Todo lo demás Que se diga Que si Este es un complot Internacional Para acabar Con la humanidad Y muchas cosas Que por ahí Que se han manejado Pues no No, no Vamos a hacerlas A un lado Y ni siquiera A leerlos Sí Sí, sin duda Oye ¿Cuál es como La tirada más grande Que tiene Vía México? ¿Cuál es el objetivo Más grande? Como el sueño más grande Que tiene Vía México El objetivo Uy, no Pues son Son muchos Afortunadamente Son Son muchos Esa 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 Definitivamente Pues es Es retomar Las Las actividades Volver a ofrecer A todos Nuestros clientes Presentes Y futuros Nueve Tipo de experiencias Nuevo tipo De 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 Actividades A lo mejor Muy similares A las que antes Se manejaban Pero pues Ajustados A A lo que se Conocen en efecto Como la nueva La nueva realidad Eso por un lado Por otro lado Pues estamos Incluidos también En un proyecto Muy muy interesante Junto con otras Turo operadoras Aquí en México Para poder ofrecer Experiencias Diferentes Tanto Turismo Internacional Que nos Venga a visitar Y enseñarles Las bellezas De nuestro país Porque nuestro país Tiene muchas cosas Hermosas Y bellas Y bellas Que mostrar Al mundo Como Hacia afuera También Precisamente En un rato más Vamos a recibir Una capacitación Me voy a permitir Adelantar un poquito Con respecto A experiencias Para jóvenes Con Lo que es El club Y ahora Voy a hacer Ahí un Voy a meter un golazo Pero bueno Al club Real Madrid En donde Hay un programa Para que Los jóvenes Vayan Conozcan Se prueben Porque es Para decirlo Con fuentes Inferiores Del Real Madrid Y pues Porque no Un día de mañana Poder tener Alguna Algún Jugador Poblano Tlaxcanteca O de cualquier Parte de México Que ya los Han tenido Pues dentro Del Real Madrid Entonces estar Ofreciendo Experiencias Diferentes Es lo que Lo que estamos Pretendiendo Que no sean Tan Comunes Y tan comerciales Como se venían Manejando Suena Suena Bastante Interesante Y yo Incluso te Hago la invitación Y ojalá Que incluso Aceptes Es que El tiempo Se nos está Acabando Pero que En otra ocasión Tengamos la posibilidad De platicar De proyectos En los que estén Tomen este espacio Como suyo Aquí Yo te lo decía En la llamada Que tuvimos Lo que yo he estado Tratando de hacer Pues es que Pues entre todos Nos echemos la mano Que hagamos comunidad Que nos difundamos Que nos promovamos Digo si ahorita No tenemos trabajo Pues al menos Ir caminando Todos juntos Estaba leyendo También en el documento Que me hiciste el favor De enviarme Acerca de capacitación E innovación Para la educación Y la formación turística Que es el CIEFT Y este Me quedan dudas Ojalá que también Algún día podamos hablar Particularmente De este De esta organización ¿No? Claro que sí Claro que sí Con todo gusto Sí, sí, sí Independientemente De que si regresamos A las actividades Pronto O más tarde Con todo gusto Siempre también Parte de nuestra Intención Es intentar Apoyar En reforzar Los conocimientos Tanto los que se adquieren En el caso De los alumnos Como ya muchos Profesionales En cuanto a actualización Y como tú bien dices Estarnos apoyando Estar intercambiando O muchas veces Gente que a la hora No se dedica a esto Pero quiere incrementar Su acervo cultural Sus conocimientos Etcétera Pues sí, sí, sí Adelante Siempre es bienvenido Bien, bien Oye Yo siempre les pregunto Esto a los compañeros Que tienen la posibilidad De entrevistar A los colegas ¿Por qué la gente Debería elegir En este caso A Vía México? ¿Qué ofreces tú Que no ofrece Ninguna otra agencia En este país? Muchísimas gracias Gracias por esa pregunta Y es sumamente interesante Bueno, como lo comenté Hace rato Lo que nosotros Ofrecemos Son experiencias diferentes A lo mejor Sí muy basadas En algo que Ya se conoce Pero son experiencias Muy muy diferentes Y podemos hacer trajes A la medida De acuerdo a las necesidades Requerimientos Gustos Etcétera De cada De cada persona Nos dicen Cuáles son sus requerimientos Me regreso un poquito A lo que es La parte Educación Por ejemplo Alguna escuela De arquitectura O ingeniería civil Alguna vez nos honesto Oye Queremos conocer Cómo es la La cimentación En la ciudad de México Puesto que Pues es una zona Sísmica Y está construido Arriba del lago Todo eso Y alguna ocasión Conseguimos Un permiso Para lograr Entrar a lo que es La cimentación De la torre Latinoamericana Conocer El cómo Ese edificio Que prácticamente Ya tiene Cerca de Arriba de 70 años De construido Ha soportado Tres terremotos Muy importantes En 1956 En 1985 En 1985 En 2017 Sin siquiera Estrellarse un solo vidrio No le ha pasado Absolutamente nada Y además Lo más curioso Quien diseñó Y construyó Ese edificio Un ingeniero mexicano Yucateco Desde el sureste Entonces Pues es Es bien importante Resaltar Entonces ese tipo De experiencias Las podemos Las podemos ofrecer Tenemos la La forma de De contactar De buscar Y todo eso Para irnos más allá De no nada más Visitar El centro de la ciudad Que es bellísimo Por eso No se puede hablar De la ciudad De los palacios Sino tener Nuevas experiencias Bien 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 Pues yo estoy De verdad Muy agradecido Yo les agradezco mucho Cuando no nos conocemos A mí me da mucho gusto Y además Les agradezco mucho Que acepten las entrevistas Porque Pues no sé Habla mucho De la solidaridad Y del compromiso Que tienen con sus proyectos Y con sus negocios Este Te agradezco bastante De verdad Mi estimado Alexandro Este La ayuda No Muchísimas gracias Al contrario A ti Gracias por este Tipo de Iniciativas La verdad Cuando me hiciste A favor De contactarnos Es la invitación Gratamente Mi esposo Y a mí Que estábamos aquí Nos sorprendió Digo Oye Pues interesante Este proyecto Muy bien Muchísimas felicidades A ti Y a todo el equipo Que hace posible Este tipo De iniciativas Y de proyectos Es lo que se necesita Precisamente Cosas diferentes Innovar Ofrecer Diversidad Y no Tener siempre Estar con lo mismo Muchísimas felicidades También a ti Y a todo el equipo De trabajo Que hace posible Este tipo De iniciativas Bien Pues estamos al pendiente De todo tu trabajo Y del trabajo De Vía De Vía México Muchas gracias Nos escuchamos Saludos a la familia Y ahí estamos Esperando a que acabe Esta pandemia Gracias a ti Muchísimas gracias A ustedes Y un excelente día A toda la audiencia Igualmente gracias Ahí lo tienen Él es Alexandro Torres Sainz De La Peña Nos hace el enorme favor De hablarnos Desde Vía México Este proyecto Es una operadora turística Que trabajan ya Desde el año 2002 Nos ha explicado Todo Vayan a buscarlo A sus redes sociales Bueno Lo buscaremos después Para hablar acerca De otras cosas De otros temas Y pues Oigan Nosotros ya nos vamos Yo quiero agradecerles Bastante que nos hayan Hecho el enorme favor De estar con nosotros De acompañarnos Yo me despido No sin antes pedirles Que visiten Todas nuestras redes sociales Estamos en Facebook En Twitter En Instagram En Spotify Y en YouTube Como Israel Oliver En estas plataformas Podrán encontrar Todas las entrevistas O bueno Parte de las entrevistas Que hemos hecho En este espacio radiofónico Este Por ahora Todos ustedes Se quedan con mi compañera Renate Y en su espacio informativo Pero sobre todo En la compañía De las y los colaboradores De esta fascinante Casa de comunicación Gracias Recuerden que trabajamos Siempre con mucho cariño Yo les agradezco De verdad Infinitamente La atención Y la compañía Prestadas todos los días Nos escuchamos El día lunes En punto de la hora Para continuar Viajando siempre 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 Con la información Mi nombre Pues mi nombre Es Israel Oliver Por favor Cuiden de ustedes Y de los suyos Y sean felices Nos escuchamos Hasta pronto Gracias Muchas gracias La entrevista Toda la información De este programa Está disponible En Facebook Búscanos Israel Oliver